Ok, nuevamente les doy la bienvenida, chicos. Ahora sí, por favor, me acompañen con el rostro inclinado. Querido y buen dedoso Padre que moras en la cintura de los cielos, Señor, te doy gracias por este hermoso día. Señor, porque nos mantienes con bien, con vida de pie, a pesar de que tenemos ciertos malestares, pero tú curas pronto, Señor, con toda aquella dolencia que tengamos en nuestro cuerpo o de pronto situación que se esté pasando. Padre celestial, dedicamos a ti este día hermoso, bendecido por usted. Te pedimos que nos acompañes, que nos cuides siempre, Señor, guiándonos por el buen camino. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges de todo mal y de todo peligro. Bendícenos en esta bella mañana, ahora que vamos a hacer la meditación del día de hoy. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, chicos. Listo. Ya, el tema del día de hoy es flor del 21 de mayo. Ok, Alisson. Ya, como ustedes pueden observar ahí, tenemos María en la resurrección. La meditación de hoy. María en la soledad, María en el dolor, esperaba en la resurrección la promesa del Señor. Ella era dueña de toda la fortaleza con su corazón enllagado. Esperaba el cumplimiento de lo que por su hijo ha anunciado. No tenía una fe débil como la de los apóstoles. Ella creía que su hijo resucitaría. En el dolor, la esperanza. En el dolor, la fe. En el dolor, solo buscarlo a él. Oh, alma mía, si alguna vez te agobia el peso de la cruz, confía en las delicias de la divina bondad. Que ella te consolará, te alzará, te hará esperar, segura de que Dios jamás te abandonará y te la hará más llevadera, anticipando los regalos eternos que se nos reservan en el paraíso. Oración de la oración de la mañana. María, fortaleza de toda agonía. María, esperanza mía, fortaléceme en la fe y en la esperanza también. Seguro de que el rey me haréis ver. Amén. Muy bien, chicos. Ustedes saben, una madre nunca se cansa de esperar. Quiero que escuchemos esta alabanza muy bonita. Como les dije. Vamos a escuchar la alabanza. Que para mí es algo, como decir, en el mundo existe ese ser maravilloso que es la mamá. Y las mamás siempre van a estar dispuestas para ustedes, para todos, hasta para nosotros que ya somos adultos, que todavía gracias a Dios tenemos. Escuchemos un poquito de la alabanza. Escuchemos un poquito de la alabanza. Un poquito. Escuchemos un poquito. Escuchemos un poquito. Escuchemos un poquito. Escuchemos un poquito. Cuántas veces, siendo un niño, te regresé. Con mis besos te decía que te amaba. No me preguntaba. Poco a poco con el tiempo vuelve alejándome de ti. Porque a mí no es, que se aleja me perdí. Por caminos que se aleja me perdí. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida caliente y almante, y tu abrazo es mi alegría de volver. Y hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se aleje. Muy bien. Linda la avanza, ¿verdad? Una madre no se cansa de esperar. Nunca se va a cansar aquel ángel que tenemos a nuestro lado. Por más que no somos un poquito molestosas o de pronto un poquito estrictas, siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Y esperamos lo mejor de ustedes, lo mejor de cada uno de nuestros hijos. Que sean, dice una canción, que sean mucho más o mucho mejor que lo que nosotros hemos podido llegar. De eso no se olviden nunca. Joselito, por favor, empiece con el Padre Nuestro. Y la compañerita creo que era con el Ave María. Empiece. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes quedar en tentación y líbrenos del mal. Amén. Continúe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Ok chicos, muchísimas gracias. Vamos a dejar de compartir un poquito. Listo. José, tome la asistencia porque voy a revisar las cámaras, por favor. Alumnos que estén con la cámara, Saúl Cárdenas. Mis, mía que yo le quería decir que no estoy conectado con el dispositivo que tiene la cámara, porque tengo utilizándolo mis hermanos. Ya, escúchame. Quiero que en este momento se contacte con el profesor Diego Sánchez. ¿Tiene el número? No, mis. Ya, ya te lo voy a enviar. Envíame un mensaje de WhatsApp, por favor. Ya, mis, ya lo voy a escribir. Y ahí te explico por qué. Listo, empieza José. Ok, Alvarado, Gabriel. Presente. Alvarado, Cristel. Presente. Arellano, Adriana. Arellano, Adriana. Arreaga y Are. Presente. Cárdenas, Saúl. Presente. Calle, Alex. Asita, Is. Presente. Díaz, Elkin. Presente. Eraso, William. García Luis. Presente. Hidalgo, Joel. Presente. Y Surieta, Vanessa. Presente. Jaén, Saida. Presente. Loza, Ricardo. Presente. Medrano, Alanis. Presente. Monserrat, Nicol. Presente. Mora, David. Presente. Orellana, Manuel. Presente. Pacheco, Doménica. Presente. Pérez, José. Presente. Pérez, Santiago. Presente. Pila y Axel. Presente. Porter, Brittany. Presente. Sánchez, Orellana. Presente. Toris, Jordana. Presente. Vergara, Carlos. Presente. Villasís, Allinson. Presente. Yagual, David. Presente. Zambrano, Zuleika. Presente. Ramírez, Abel. Presente. Vega, Yelixa. Presente. Núñez, Nemías. Presente. Iji, Geelkin. Presente. Villa, Romina. Presente. Céline. Ok. Ya. Listo. Cémez. A ver, chicos. Monserrat, por favor, esa cámara. Villasís, tiene permiso por el problema que tiene ahorita, está descargada su dispositivo, pero de ahí nadie más me ha pedido permiso. Arriaga, ¿cuál es su inconveniente con la cámara? Ahora. Ya. Muy bien. Todo, por favor, abran la plataforma. Ahora. Ya tenemos maná. Y ayer, tenía que haberle tomado la lección de inglés. Ah, ya. Mijito, Adrián Arellano sí está, sino que tiene dañado el audio. Ayúdenme con la asistencia de la señorita, ¿sí? Ok, mis. Gracias, mi amor. Ya. Permítanme un ratitito nada más. Abran el modo, por favor, vayan a esa carpeta y revisen el material de maná. Si no, me avisan, por favor. Gracias. ¿Encontraron el material, chicos? Ya, es el material de maná, ¿no? De inglés. A ver, vamos a ingresar a. Ya tengo el texto aquí. Chicos, este fin de semana ya voy a organizar tanto los 10 puntos porque el compañero, este, es, José Lito, me envías un capture nada más por el grupo y de ahí yo copio y pego nada más. Para que no estés pasando el archivo, le mando un capture y ahí yo copio acá en modo. Ok, mis. Sí, por favor. Gracias. A ver. Gracias. 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 A ver, hoy teníamos que ver, creo que es este de acá. Ya. Tenemos aquí chicos los símbolos, los símbolos, este, de Maná. Quiero presentárselos para los que recién lo ven o si ya los conocen, los vamos a volver a conocer, a ver, a tratar. Tema número uno, soy miembro de maná, trámez. Este es el primer símbolo que usted debe reconocer y se identifica lo que es el área de maná con este símbolo. ¿Sí ven? Mírenlo bien, que van a hacer una actividad ahorita. Vamos a hacer la oración maná. Lea, por favor, Romina. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, tú que en Nazaret formaste de tu carna, Cristo, Eucaristía, vida del mundo, ayúdanos a convertir nuestras vidas en servicio grande y enorme. Bello, recto y generoso. San José, Maestro de Jesús, enséñanos, guíanos, haz que amamos a María y damos a la Eucaristía. Amén. Muy bien. Listo. Maná, ¿qué es maná para ustedes? Cuando yo digo maná, ¿qué se viene a su cabecita? Movimiento Apóstolico y Nazareno. Muy bien. ¿Qué más? Y no sé si ustedes recuerden, cuando sacó Dios al pueblo de Egipto, ¿verdad? Lo sacó de Egipto. Estas personas perecieron muchas cosas en el camino, en el transcurso de encontrar aquella promesa de Dios. Hubo algo, algo que identifica, ahorita se me viene a la mente eso, perdón, que significaba algo y tenía el mismo nombre. ¿Qué será? ¿Qué es la comida? ¿Qué es la comida? Exactamente. Maná es el alimento que Dios le dio al pueblo de Egipto. ¿Para qué? Para que se alimentara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se habían quedado sin comida. Y comenzó, dice la Biblia, a caer maná del cielo. ¿Maná qué es? Comida. Déjenme tomar una pastillita rapidito nada más. Muchas gracias, disculpen. Ya. Entonces, maná es la comida que Dios le dio al pueblo de Egipto. ¿Verdad? Muy bien. Mis niños. Maná, ¿tú crees que maná nos está dando Dios ahora, en la actualidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Dentro de ahora, desde lo que estamos pasando, ¿usted cree que Dios ya mandó al maná? Si tú te pones a analizar en lo que estamos pasando nosotros con esta pandemia, ¿usted cree que Dios ya mandó al maná? Oh, se ve que ustedes no ven noticias. ¿Qué pasó ahora último? Y vino en un avión grandísimo. ¿Qué es eso? ¿Qué vino dentro de ese avión? Chicos, el pueblo de Egipto clamó a Dios porque ya no tenía comida. Y Dios es un Dios de amor, un Dios grande, un Dios que no nos deja de caer, que no nos deja padecer. ¿Verdad? Y si nosotros nos inclinamos ante Él con humildad, con amor, con sinceridad, Dios responde en nuestras oraciones. Miren, cuando comenzó esta pandemia, no todos, pero la mayoría, pienso yo, tuvimos ese pequeño acto de inclinar nuestras cabecitas, de arrodillarnos y pedirle a Dios el maná de sanación. Dios dijo, quiero probar el amor de mis hijos y de algunos salió excelente, pero de otros yo creo y pienso que todavía falta. Pero Él dijo, no los voy a dejar padecer un año sin tener una solución para este problema. La gente muere una tras otra, ¿verdad? Pero Dios nos dejó solos. ¿Dios nos está dejando solos? No. Mandó el maná de sanación en un avión grande. ¿Qué es lo que nos están poniendo hoy a nosotros? La vacuna, que es un poco fuerte, sí, porque imagínense. Ayer a mí me dio bastante fiebre, malestar. Recién me quedé dormida. Como le decía la hermanita, más vale tarde que nunca. Pero aquí estoy, gracias a Dios. Pero son efectos de la vacuna, me acaban de indicar. Eso es normal. Pero igual. Tenemos ese maná que Dios nos envió. ¿Para qué? Para ir sanando de a poco a su pueblo. Ya en el mundo la mayoría ya está siendo vacunado. Después vienen ustedes. Porque el propósito es de que, no sé, a mitad de año, de pronto el próximo año, ya las clases sean presenciales. Ya eso depende del gobernador y de que ustedes estén a buen recaudo. Por eso este símbolo maná, nosotros debemos llevarlo en nuestro corazón con mucha fe, con mucho orgullo. Porque es esa parte hermosa que Dios tiene para con nosotros. Nunca nos abandona. Siempre está con nosotros. Escuché, leamos el símbolo de maná. ¿Qué es maná? Yelixa. Vení, maní, maní. Es un movimiento apostólico católico de niños, jóvenes y adultos comprometidos que se forman para ser apóstoles de Cristo. A ejemplo de la madre María Sara Alvarado Pontón, en compañía de las hermanas dominicas, hijos de Nuestra Señora de Nazaret. Tiene el micrófono apagado, Misa. Perdón, y yo estoy que la llamo. Cris del Alvarado, ¿qué es maná? Gracias. El movimiento apostólico católico de niños, jóvenes y adultos comprometidos que se forman para ser apóstoles de Cristo. Gracias.